Es que la Policía Nacional no puede seguir trabajando en estas condiciones. O sea, la precariedad es espantosa. La comisaría se convierte en un hogar de familia. Se almacenan armas sin ninguna seguridad. Armas, la señora nos ha dicho en el informe, las armas estaban debajo de la cama, ¿no? Y no tienen personal para hacer guardias de noche, porque nos han sorprendido. Y un oficial está con su pareja. Entonces, ¿qué pasa? ¿Desde cuándo tenemos este problema y por qué no se puede resolver? Bueno, este problema viene desde muy atrás, por lo menos desde los años 80, que se empieza a deteriorar la situación de la policía. Ahora, a principios de la década del 2000, no había un centavo, había crisis, el Estado no tenía dinero, había austeridad, el Ministerio de Economía no soltaba nada para ningún ministerio. Pero, en los últimos años, ha habido mucho dinero, digamos. ¿Ha devuelto 240 millones de suelos no ejecutados el año pasado al tesoro público? De inversiones. Pero el Ministerio de Interior, más que ha duplicado su presupuesto... Perdóname, Fernando, te voy a tener que interrumpir, porque tenemos un sistema ahora de corte lineal, que por alguna extraña razón, tenemos que cortar en el instante en que nos digan que tenemos que cortar. Porque si no, se cortan después en las repeticiones todas nuestras entrevistas y nuestro trabajo. Vamos al corte. Muchas mujeres prefieren contenerse todo el día antes de ir a un baño que no sea el suyo, transformándose en la principal causa del estreñimiento. Prueba Dibrolax, un laxante que alivia el estreñimiento, ya que ayuda a estimular el movimiento natural del intestino. FarmIndustria. Más de 50 años cuidando tu salud. El avance informativo llega gracias a Claro, la red donde todo es posible. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos al avance informativo de Global Noticias. Una mujer de 40 años con retraso mental desapareció el 25 de diciembre de su casa en Magdalena. Ella necesita de sus medicamentos para estar estable. Testigos dijeron haberla visto cerca del aeropuerto Jorge Chávez. Al menos 200 personas intentaron tomar por la fuerza el estadio Lolo Fernández en Breña. El ataque se frustró debido a la recia resistencia. El mismo día que la Junta de Socios de Universitario decidiría en el futuro de Julio Pacheco. De las 203 piscinas en Lima y Callao, solo 35 están aptas para su uso. Pruebas fueron tomadas desde octubre a diciembre y los nuevos exámenes serán colgados en las páginas de Dijesa y El Minza. Usted puede reconocerlas con estos stickers. Y hoy a las 9 en punto de la noche, usted no se puede perder nuestro cinema global. Estaremos presentando Hellboy 2. Y ahora continuemos viendo Tribuna Abierta con Rosa María Palacios. Hoy tengo claro que siendo hijo único, siempre tuvo hermano. Hoy tengo claro que aunque estés lejos, el cordón umbilical nunca se rompe. Hoy tengo claro que existe otro mundo y quiero ser parte de él. Hoy tengo claro que tengo dos amores en mi vida. Quiero que todos lo sepan. Cuando muchas historias se entrelazan, forman una gran red. Claro, la red donde todo es posible. Y seguimos conversando con Fernando Rospilio, esperamos sin más interrupciones por bastante rato. Y lo que estábamos comentando, si el año pasado el Ministerio del Interior ha devuelto al Tesoro Público 240 millones de soles en inversiones, mire, con eso alcanza para hacer todas las comisarías del país. ¿Cuántas comisarías en el país? Bueno, un poco más, pero... Ya, pues, pero, no sé, pues 240 mil. No, digamos... Con 240 mil soles por comisaría, digamos, harían todas las mejoras que hay que hacer. El Ministerio del Interior ha más que duplicado su presupuesto y no se ha duplicado el número de efectivos policiales. O sea, dinero hay. Lo que pasa es que o no se gasta, o se gasta mal, o se roba. Entonces, el problema es que no se está invirtiendo adecuadamente el dinero. Dentro de las normas de la Policía Nacional, ¿un comisario puede vivir con su familia en la comisaría? ¿Qué ha pasado acá? No, lo que pasa, pues, es que en pueblos que están alejados, donde no hay ningún control y donde hay una precariedad de la familia, bueno, terminan en esa situación. A un comisario le pagan mil soles y lo obligan a trasladarse con su familia, no tiene dónde ponerla y duerme con él. Bueno. Pero está mal, pues. Está muy mal. Y el otro asunto es el de las armas, que a principios del gobierno de Toledo se vio ese problema y se empezaron a retirar. Porque la existencia de esta cantidad de fusiles, por ejemplo, en comisarías venía de la época del terrorismo, donde te atacaban y tú tenías que defenderte. En fin, tenían que tenerlo. Pero había un exceso de armas y se empezaron a retirar paulatinamente, pero después eso parece que no ha seguido. Acá han robado un fusil AKM, un fusil 63HK, cuatro pistolas Pietro Vareta, ocho chalecos antibalas, 232 cartuchos para la 63HK, 153 cartuchos de AKM y 120 cartuchos de 9 milímetros. Claro, no tienen ninguna seguridad las armas, desgraciadamente, ¿no? Eso es lo que decía. ¿No tienen una caja fuerte, un lugar con código? O sea, hasta los bancos tienen bóveda para la plata. O sea, ¿cómo puedes tener todo el armamento de la comisaría abajo en la cama mientras todo el mundo está viendo televisión? Bueno, todas esas cosas tienen que cambiarse y revisarse. Y la otra cosa es la guardia, ¿no? O sea, evidentemente una comisaría es un lugar vulnerable, lo sabemos desde la época del terrorismo. Tiene que haber alguien de guardia, pues, en la puerta, ¿no? Que dicen, nos atacan, o algo por el estilo. Bueno. ¿No? Digo yo, no soy un experto en esto, pero me parece... Claro, y lo que tú mencionabas, en el asalto a la comisaría de... de ciruelo, en noviembre también ocurrió lo mismo. Por suerte ahí no hubo víctimas fatales, ¿no? Claro, lo que hay acá, digamos, vamos a dejar el tema que esperamos que el ministro explique de lo que van a hacer, no solo para que esto no vuelva a pasar, sino para mejorar las condiciones de trabajo de la gente. Porque no es un tema de sueldo, ese no es un tema de sueldo, es un tema de si tú tienes que dormir con tu mujer en tu hijo, en el mismo cuarto, ¿no es cierto?, en el cual luego tienes que traer a los procesados, a los detenidos. O sea, ese no es un lugar para un niño, que es un niño con narcos, con rateros, ¿no?, con violadores. Sí, no, es una situación insólita que no debería repetirse, ¿no? Y además, y el otro suboficial con su pareja, de 18 años. Sí, 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 eso no puede pasar en una comisaría, está muy mal. Y lo que ha demostrado es que es el abandono del Estado. Sí, no, y... Ahora, ¿usted ve un plan, una salida, que esto cambie? O sea, vamos a seguir discutiendo los mismos temas, porque lo invito para hablar y lamentar los dos juntos durante años. Desgraciadamente no se ve nada. Porque, como ya se había dicho, ya se había previsto, cuando hay problemas, entonces Humala dice, yo tomo la rienda del asunto, va a unas cuantas reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde además no sirven para nada esas reuniones en las que estuvo Humala, por lo menos. Y después, se va. Usó unos verbos un poco duros en esa reunión, ¿no? Sí, haga, haga. Haga, resuélvame, tráigame, infuélvame. Y esa no es la función del Consejo de Seguridad Ciudadana, sino es coordinar. Y el Ministerio del Interior sí tiene que tener sus planes y sus programas para combatir la delincuencia. Pero eso no ha ocurrido. Claro, pero esto ya es lo mínimo de lo básico. Ni siquiera estamos hablando de un plan de seguridad ciudadana. Estamos tratando de que no maten a los policías, ¿no? Ya eso es lo mínimo que el Estado le puede dar a un policía en la tranquilidad de... Bueno, por todos lados la cosa se está deteriorando. Hoy día ha habido un asalto a un banco en el Agustino. Este gobierno hizo una barbaridad. Ya no entiendo por qué. Las Águilas Negras es un escuadrón que tenía un excelente funcionamiento el Perú. En lo único que le iba muy bien era en que no había asaltos a bancos. Era el único país de América Latina. Y empiezan a desactivar el sistema de las Águilas Negras y empiezan los asaltos a bancos. ¿A cambio de qué? ¿Acaso la presencia de las Águilas Negras en otro sector ha cambiado las cosas y ha mejorado las cosas? No. O sea, a cambio de nada se eliminan un sistema. Lo que pasa es lo que le decían es, vamos a sacar a los policías de la vigilancia privada y les vamos a comprar el franco y van a estar más sirviéndonos a todos. ¿No parece una mala idea? Bueno, sí es una mala idea, porque ya te digo, eso no ha mejorado la situación de la ciudadanía y ha empeorado la de los bancos, que no es la del dueño del banco. El dueño del banco tiene asegurada su plata. Así es, no es que entran disparando. Bueno, pone en peligro a toda la gente. Además, el asunto de las marcas, que después siguen a los clientes y los asaltan. En fin, un desastre. Y lo que he escuchado hoy día en la radio, han asaltado al hijo del ex ministro Remigio Hernández, el ex ministro del interior. Lo han desvalijado en surco. O sea, nuevamente va a venir una ola de los políticos que hablan, hablan, hasta que pase esto y volvamos a lo mismo, desgraciadamente. Ahora, el tema que es interesante, porque el primer ministro ha sido ministro del interior, durante cinco meses. Sí. Usted no ve con optimismo la situación, para nada. No, porque no hay... ¿No hay un plan? No se ve ningún plan, no se ve ninguna... No se ve lo que es fundamental, la reforma de la policía. El problema es la corrupción. Tenemos corrupción en la policía, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, bueno, en el sistema penitenciario, si hay corrupción ahí, esa gente no va a estar peleando contra la delincuencia. Y por eso estamos en esta situación. Esta localidad Santa Rosa de Yunga, en Jaén, no ha sido la primera en ser asaltada. Vamos a hablar un poco de los móviles. La comisaría de Ciruelo, en San Ignacio, es una provincia, también tuvo en noviembre un asalto. Sí. Pero no hubo ejecuciones, ni una matanza siquiera parecida a esta, ni mucho menos. Y luego, eso lo ha dicho el hermano del comisario, el señor Hugo Barrantes, se formó un grupo de policías para capturar a esta banda y capturar las armas. Y parece que por lo menos tuvieron éxito en la captura de las armas. Y que parte de esas armas son las que se han ido a robar a esta comisaría de Santa Rosa y a matar al comisario que trabajó en la identificación de los delincuentes. ¿Es una tesis? ¿La tesis de la venganza, del ajuste de cuentas, tiene algún sentido en este caso? Sin duda. O sea, es muy extraño lo que ha ocurrido. Yo creo que han lanzado, como siempre ocurre en estos casos, un rebrote terrorista. Eso es muy remota la posibilidad de que eso haya ocurrido. Si fueran terroristas no habrían asesinado a los policías y sus familiares. Hubieran volado la comisaría. Lo que hacían los terroristas era volar la comisaría. Eso no, por lo menos en el último tiempo, han muerto policías en emboscadas, pero no después de capturados y muertos con los familiares. Eso no ocurre. Y es raro también, porque no atacaron la comisaría. Normalmente el terrorismo de Sondrio Luminosa atacaba la infraestructura, o sea, destruía el local. Y Sendero no estaba en esa zona. Definitivamente no hay Sendero en esa zona. Ahora, narcotráfico. Dicen que ahí sí hay amapola. Eso sí, eso sí. En esa zona hay amapola. Pero, ojo, los narcotraficantes lo que quieren es pasar tranquilo, perdido bajo. Y tienen armas, no necesitan armas. Bueno, tienen armas para defenderse de otros narcos que lo quieren asaltar. Pero por lo general no se enfrentan a la policía ni intentan atraer la atención del Estado sobre ellos. Así que es una situación rara. O sea, algo ha habido ahí que han querido tomar alguna represalia brutal contra estos policías y familiares. Parece que hay unos malhechores que se llaman los sanguinarios de Bagua, que son una banda que opera en esta zona, que hace este tipo de acciones. Podrían ser ellos a los que se ha referido el ministro, dice que ya tienen identificación. El presidente ha dicho que ya tienen identificados a los malhechores, que ya saben cuáles son. Bueno, si los tienen identificados, entonces tienen que capturarlos. Claro, pero ya eso es pues lo que pasa después. O sea, el Estado cuando quiere ser eficaz, y la policía siempre lo hemos dicho cuando quiere ser eficaz. Lo es. Lo es. Y caramba que lo es. O sea, la verdad que lo es. Pero lo que tenemos que preguntarnos es por qué tienen que morir cinco personas para que la policía sea eficaz. Así es. Así es. O sea, ya post, cuando ya tenemos las víctimas que lamentar. O sea, eso es lo que desgraciadamente suele ocurrir ahora, ¿no? Ahora, hay también una cosa que preocupa. Creo que es la primera vez que en un asalto a una comisaría se ejecutan las personas. O sea, hay como una escalada en la forma de violentar. Es decir, podían entrar, robar, disparar a la comisaría, etcétera, mataban a un policía. Pero matar a un niño de 13 años con un tiro en la nuca y a una chica de 18 años, eso no ha pasado nunca. Esos son actos de barbarie a los cuales no estamos acostumbrados. Y desgraciadamente yo creo que van aumentando y que de pronto vamos a tener eso ya como hechos cotidianos. O sea, el camino de México o el que tuvo Colombia hace algunas décadas. Desgraciadamente eso es lo que está pasando ante la vista y paciencia de las autoridades. Porque, digamos, uchizan el año 89 cuando Sendero ataca la comisaría y matan a policías. Pero ahí hubo un combate y era una época en que Sendero iluminado ataba de una manera muy sanguinaria y salvaje. Pero en casos de delincuencia común como esto no hemos tenido ese tipo de cosas. Pero están aumentando la cantidad de asesinatos, de muertes, la ferocidad y también el número, el porcentaje de muertos ya nos está poniendo a un nivel que jamás habíamos tenido en la Argentina. Bueno, en un artículo de Carlos Basombrío donde hay una gran discusión sobre cuál es el número de homicidios en el Perú. Bueno, el de la fiscalía es el que vale en este caso. Pero el Ministerio del Interior dice otra cifra. No, el Ministerio del Interior, sí, las cifras del Ministerio del Interior son desastres, son pésimas. Dice que hay menos. No, no, ya Gino Costa había publicado antes cómo en el quinquenio de García se duplicó el porcentaje de homicidios en relación a años anteriores. Y ahora en estos últimos tiempos está creciendo, ya nos está poniendo a nivel de otros países de América Latina a los cuales le va muy mal. Hay otra cosa que me ha preocupado mucho.